¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde En la nieve sin sol de la almohada Tienes la línea de los labios frías Frías por algún beso de pecado Un beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy seguro que te han dado De tercios pelos negros, tía morena El perfil de tu sode buen trigo Y azul de vena O mapas te condena Al látigo de miel De mi castigo ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, hay amor Tú bien lo sabes Que eres Mi amigo Mi amigo Mi amigo Tienes la línea de los labios frías Frías por algún beso de pecado Un beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy seguro que te han dado De tercios pelos negros, tía morena El perfil de tus ojos de buen trigo Que azul de vena O mapas de condena Al látigo de miel De mi castigo ¿Y por qué me causaste tanta pena? Si sabes, ay amor Tú bien lo sabes ¿Qué eres, qué eres, qué eres Mi amigo Mi amigo Mi amigo ¿Qué eres, qué eres, qué eres, qué eres ¿Qué eres, qué eres, qué eres, qué eres